El último lunes, el personal de mantenimiento de vías de la Municipalidad de Yarinacocha acondicionó 300 metros lineales de calles del centro poblado San Pablo de Tuchmo. En esta calle que conecta con barrios aledaños, se realizó trabajos de raspado, perfilado, cuneteado y compactado. Sí, se le ha encontrado un estado muy crítico, pero como te digo, acá estamos con la predisposición de nuestra alcaldesa Berta Barbarán Busto en hacer bien las cosas y dejar un buen trabajo. Los vecinos se muestran satisfechos por la presencia de la maquinaria pesada de la comuna, trabajo que permitirá mejorar la transitabilidad vehicular y peatonal. Agradezco realmente a la alcaldesa por estar andando arreglando esta calle, que estaba olvidada por muchos años y que al menos se va a ver una realidad de que las calles van a ser arregladas por ellas. Estamos muy agradecidos de aquí los moradores. Por más de dos años creo que acá no pasaba la máquina, es una vía principal. Y bueno, la población va a estar agradecida por toda esta labor que están haciendo. Si bien es cierto que tenemos acá un representante, parece que está un poco retrasado, porque ya son dos, tres años que no pasan las máquinas acá. Música 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 Gracias por ver el video.